A veces tenemos la tendencia a hacer grandes viajes hacia nuestro propio pasado y otras a tratar de no hacerlo para no recordar momentos infaustos. La travesía de Horacio, una travesía personal, compartida seguramente por muchos de los que participan en la Santidad de Carta Abierta, con un recuerdo de Jorge recién. Yo recuerdo que mi primera elección fue en el 83 y voté Oscar Alente. Hubiera votado a Raúl Alfonsín, la verdad que hubiera votado a Raúl Alfonsín porque me puse extremadamente feliz cuando se supieron los resultados electorales y ganó Alfonsín. Me lo sentía que tenía una deuda con una historia y que Alfonsín no representaba esa historia. No estaba tan seguro que lo hiciera Oscar Alente, pero aquellos que veníamos de una mirada de izquierda, sentimos que en la opción de descubrimiento y de entrada a lo democrático, Oscar Alente era algo justo y que tenía que ver con algo de esa sensibilidad. Digo esto porque a partir del 83 todos, absolutamente, más allá de las tradiciones políticas que nos habían marcado a lo largo de la vida, tuvimos que enfrentarnos a la necesidad de diversos modos, con matices, con diferencias, pero tuvimos que enfrentarnos a la necesidad de internalizar y discutir la democracia. No pudimos volver a leer la realidad sin enfrentarnos a un trauma de la política, de la revolución, del marxismo, del socialismo, del siglo XX, sin discutir la democracia. La democracia nos interpelaba, complejizaba nuestra propia tradición, nos recordaba lo que indicaba también el horror, la muerte del Estado de Derecho, lo que todos conocimos durante los años de la dictadura, pero eso implicó que también tuvimos a lo largo de estos treinta y pico de años, de revisar una, que tuvimos que revisar una y otra vez, nuestra relación también con la democracia, nuestra relación con el capitalismo. Hoy no se pronunció esta palabra, pero de algún modo también democracia, capitalismo, marcaron estos últimos treinta o treinta y pico de años de historia nacional, de historia latinoamericana y de historia mundial. Esto significa que hemos tenido que negociar de otro modo con el poder, con el sistema, con la realidad. Nos gusta, no nos gusta, nos inquieta, nos produce tribulaciones, nos recuerda a pasados, nos produce forma fantasmagórica también, porque es parte de nuestra experiencia actual. Estamos en el interior de un orden social, político, institucional, económico, que supongo, y creo no equivocarme, la mayoría de nosotros siente como un orden justo, un orden responsable de un mundo cada día un poco más atroz y no cada día un poco mejor. Y sin embargo hemos tomado una decisión individualmente y colectivamente, que es dar una pelea en un momento crepuscular de la vida, porque también hay que pensar que ya no tenemos 20 años, pero hemos decidido dar una batalla, una batalla individual, colectiva, por defender lo que creemos que hay que defender en el interior de un tiempo miserable, oscuro e infernal, pero que en América del Sur, y en particular en Argentina, nos devolvió en estos 12 últimos años la sensación de que es posible, la sensación de que vale la pena seguir dando las batallas, la sensación de que nos podemos equivocar como nos hemos equivocado en otros momentos de nuestra vida, pero nuestras equivocaciones siempre estuvieron ligadas a apostar, a jugar el juego, que es el juego de las ilusiones, el juego de los desposeídos, el sueño de los que han sufrido en la historia, y nunca creímos que el juego que íbamos a jugar iba a ser un juego a favor de los poderosos, a favor de los que construyen los siniestros en realidad. Digo esto porque si algo puede sellar un contrato en el interior de un espacio como carta abierta, con tantas historias, con tantas historias, es que percibo, lo percibo en las intervenciones, en cada una de ellas, más allá de que pueda haber diferencias entre nosotros, percibo que todos somos parte de esa herencia, somos parte de ese camino recorrido, y esto no es menor, porque también nos permite entender por qué tomamos determinadas decisiones, porque esas decisiones tienen un peso moral también, no solamente un peso político. Yo diciendo con aquel que plantea que es posible, bajo el imperio de esa extraordinaria intervención en la vida política de Maquiavelo, de diferenciar radical y tajantemente la dimensión política, la dimensión ética, si es que estamos aquí, es porque hay una dimensión ética última, que es la que nos conmueve de tal manera que estamos dispuestos incluso a participar con quienes no necesariamente comparten esa profunda ascripción ética respecto a los desceredados de la historia. Si estamos donde estamos es porque hay una relación entre la sensibilidad, los afectos, los sueños, la memoria, la historia de cada uno y como colectivo, en relación a seguir imaginando que tenemos que dar una lucha por la igualdad, una lucha por una democracia que no sea formal, que no sea, como dice García Linera, una democracia convertida en fósil, que todavía tenemos chances de dar esa lucha, tenemos la posibilidad de darla, y que la Argentina es un lugar clave para dar esa lucha. Me gustaría detenerme en dos o tres cosas que creo que no son menores. Después, brevemente, hacer una pequeña referencia a Carta Abianta también y a la necesidad de estos últimos tiempos. Hace poco tuve la oportunidad de una conversación larga, que se va a plasmar en un programa nuevamente con Álvaro García Linera, en donde él en un determinado momento dice, que los líderes, las líderes, como quieran decirles, no son una construcción que proviene de la propia fortaleza del líder, sino que la emergencia del líder es el producto de una mutación en el interior de las sociedades, que no hubiera podido aparecer Evo Morales en la sociedad boliviana sin la construcción, la invención, la producción de lo nuevo en el interior, de lo popular, de las mayorías, y de la misma manera, podríamos decirlo, con Lula, con Kirchner, con Correa y ahora con Cristina. Lo que él me estaba diciendo es que la derecha, el poder, critica al liderazgo porque trata de transformar al liderazgo en una producción artificial de autoritarismo y que en realidad los liderazgos son momentos únicos de profunda imaginación creativa en la que se consolidan y confluyen las expectativas nuevas, la capacidad de intervención que está en el corazón de la vida social popular con la personalidad que por motivos muchas veces azarosos e inesperados logra entrar en sintonía con esa experiencia social política. Y aquí me gustaría reafirmar algo no menor. Yo estoy convencido que en un determinado sentido el kirchnerismo y particularmente Cristina ha sido la figura más avanzada de los procesos políticos latinoamericanos y lo voy a hacer en referencia a dos circunstancias, o tres, pero dos son mucho más inmediatas y tienen características diferentes a la tercera que hoy están sucediendo y se nombraron en América del Sur. El caso brasileño y el caso ecuatoriano. El caso venezolano es diferente porque la muerte impide que un liderazgo único, extraordinario como Dugo Chávez se continuase para poder hacer frente a lo que él sí sabía que eran las enormes dificultades que iban a acechar y que estaban acechando a Venezuela, independientemente de la estatura o no de Maduro. Maduro no es el líder, Maduro emerge en un momento desdichado y trágico de la historia venezolana para hacer lo que sólo quizás hubiera podido hacer Hugo Chávez. Pero lo cierto es que si vemos el caso brasileño, el caso brasileño es la aceptación de las presiones, de los poderes de la derecha y de las estructuras corporativas, económicas y militares, la aceptación del chantaje, la aceptación de los condicionamientos y, por lo tanto, el proceso casi me parece que a esta altura difícil de revertir por parte de Dilma, de retroceso que lleva a que Dilma haga una opción político-económica a favor de un giro neoliberal en el Brasil. Esto marca que, bajo la misma circunstancia, y quizás en momentos, incluso, tanto más difíciles, el kirchnerismo no aceptó esos chantajes y esas presiones. Correa. Correa que es un presidente que la mayoría de nosotros definiríamos como extraordinario, salvo esa zona opaca que tiene Correa, que por su catolicismo practicante, hace que ponga sus propias creencias individuales por sobre las creencias colectivas y defina que, bajo su presidencia, nunca en Ecuador se va a discutir el matrimonio civil igualitario. Digo, o bueno, el aborto, lo pongo todavía como un tema, pero el matrimonio civil igualitario se dice que es casi un consenso continental y, sin embargo, Correa ha dicho no. Bueno, pero qué iba a decir. Correa acaba de retroceder. Acaba de retroceder por distintos motivos. No sabemos cuál va a ser el contragolpe que es de Correa, pero lo cierto es que un pequeño sector, pero muy poderoso, del poder real en Ecuador, ha logrado que, por ahora, retirase las dos leyes que Correa había elevado al Parlamento ecuatoriano. Decimos Correa porque, en general, los que critican o corren por izquierda al kirchnerismo hablan de Correa como un estadio superior al del kirchnerismo. Sin embargo, ha tenido que ser mucho más cauteloso, ha tenido que retroceder, y no ha construido fuerza popular realmente significativa como para defender en las calles su propio proyecto. Y aquí sí quiero, y se dijo hace un rato, quiero referirme a la experiencia del kirchnerismo y a la realidad de una época que nos mostró también algo insólito, porque cuando uno se acostumbra, pierde de vista que a veces las cosas suceden en contra de lo que efectivamente tenía que suceder. Entramos a la historia del kirchnerismo bajo la condición epocal de identidades fragmentadas, disueltas, de partidos políticos estallados en mil pedazos, de una movilización popular completamente también dispersa y que su momento más ágil y más profundo tenía que ver con esa resistencia defensiva de los nuevos movimientos sociales, sobre todo piqueteros y desocupados, que interrumpían el flujo del capitalismo en las rutas como único modo de decir acá estamos, somos visibles, no hemos quedado del otro lado del planeta, como por ejemplo son literalmente arrojados al Mediterráneo los invisibles, visibles de esta época en Europa. Quiero decir, la lucha de los desocupados en Argentina, la lucha de los movimientos sociales fundamental en el momento más horroroso del neoliberalismo fue esencialmente una lucha defensiva, en una época que iba licuando la participación social popular de la misma manera que había arrinconado a las grandes tradiciones populares en el continente y en el mundo. Por lo tanto, que reaparezcan en nuestro país movimientos políticos, movilizaciones populares de un carácter extraordinario, como las últimas que hemos vivido, pero que vienen desplegándose ya a lo largo de, yo diría, desde ese giro epocal que fue el 2010 en el interior del propio kirchnerismo. El primero fue en 2008 y yo creo que Cristina no ponía en entredicho lo que Néstor dijo en una asamblea de carta abierta. Néstor dijo en la asamblea a la que vino por primera vez en carta abierta el sábado anterior al voto no positivo de Cómos que íbamos a tener que agradecerle a la mesa de enlace lo que estaba haciendo por nosotros. Cuando la mayoría de los que estábamos allí nos miramos con ojos un tanto desconcertados. ¿Cómo? Estamos en el horno y él dice que tenemos que agradecerle algo a la mesa de enlace. Lo que dijo inmediatamente es que íbamos a justamente tener que agradecerle que era un par de aguas que nos había dado el fervor, la potencia, la mística, la intensidad que hacían falta para construir política y participación en el interior de un hombre como el del kirchnerismo que no tenía encarnadura. Hasta el 2008 el nombre kirchnerismo no tenía encarnadura. No tenía encarnadura social, identitaria, popular. Hubo que recorrer una serie de experiencias y ahí coloco también la asignación universal por hijo. Y para hablar de los errores y los no errores el gobierno durante mucho tiempo privilegió otra política social y nos costó la derrota de junio del 2009 haber privilegiado otra política social. De la derrota de junio del 2009 se salió con la asignación universal por hijo de la misma manera que de la derrota del voto no positivo de Cobos se salió con la recuperación del sistema jubilatorio se salió con la recuperación de un concepto de comunicación que después iba a poner por delante la ley de servicios audiovisuales. El kirchnerismo también tuvo errores, también se equivocó, pero a diferencia de esos errores paralizantes y autodestructivos, el kirchnerismo siempre logró recoger experiencias, descubrir que era posible avanzar en momentos de dificultad. Entonces ahí me parece que también hay algo en lo menor. Cuando hoy hablamos de reconstrucción de la vida social política argentina hablamos de algo que va a contracorriente del capitalismo de época, hablamos de algo que va a contracorriente de las nuevas producciones intensivas de subjetividad. Recién ahora los europeos, después que los machacaron, que los van llevando y los van arrinconando social y económicamente, en algunos lugares y con enormes dificultades comienzan a producir reacciones, reacciones políticas, reacciones culturales, reacciones sociales. Los griegos hoy están en una disyuntiva. Es probable que se disallame o a elecciones anticipadas o a un plebiscito porque necesita de nuevo el apoyo consistente del pueblo griego. Es una jugada de riesgo. Y para que nos coloquemos en el escenario en el que estamos también. En el que estamos en una asamblea como la de Carta Abierta donde no tenemos que ocultar nuestras simpatías, nuestros orígenes, nuestra manera de ver la realidad, lo que significó la discusión sobre Scioli y lo que estamos diciendo hoy sobre Scioli. Nosotros no traicionamos absolutamente nada. Nosotros ponemos por delante una compleja visión del país, una compleja visión de la realidad. También ponemos por delante lo que significa, sin ninguna duda, que en este momento no vamos a votar una candidatura tapándonos la nariz o sintiendo que estamos quebrando nuestros principios porque estamos convencidos, yo por lo menos estoy convencido, que estos 12 años tremendos de la historia argentina van a encontrar un punto de consagración en la memoria popular en ese voto masivo que va a recibir la candidatura del Frente para la Victoria, que es el voto a los 12 años, que es el voto a los proyectos que se despegaron en este tiempo, que es el voto también a la memoria de Néstor Kirchner, a la capacidad de liderazgo político de Cristina y al hecho de que se ha conformado una fórmula que pone en evidencia que también el kirchnerismo, el peronismo, el Frente para la Victoria es un complejo mapa de alianzas, un complejo mapa de alianzas que se encuentra frente a una disyuntiva que quien ejerce su liderazgo y en esas condiciones a las que hacía referencia hace un rato, lo puede ejercer pero ya no bajo la forma de la presidencia y eso supone un acuerdo ¿qué hubiéramos preferido? una vez que quedó en claro que no podía emerger una candidatura que nos resultara más próxima. Yo confieso que yo no estaba de acuerdo con que Carta Abierta se manifestase a favor por ejemplo de Jorge Tayana porque creía que Carta Abierta tenía que dar la pelea por la unificación de las candidaturas dispersas de aquellos que creíamos que representaban más al kirchnerismo y que en el momento adecuado tenía que haber un gesto de unidad eso capaz que era una ilusión tampoco estuve de acuerdo pese a que estuve en la asamblea y festejé como todos la intervención de Florencio Randazzo en que Carta Abierta hiciese explícitamente una defensa de la candidatura de Florencio Randazzo por dos cosas una casi por pragmatismo político creía que había que esperar al cierre de las listas para saber a quién iba a acompañar quién iba a acompañar a Cioni y quién iba a acompañar a Randazzo todavía sin imaginar que se iba a sintetizar en una sola candidatura porque eso no lo imaginamos en ese momento pero no importa son decisiones que también son parte de las discusiones también y acá quiero aclarar algo mi estima mi reconocimiento por su historia por su presente por su inteligencia por su coraje político a Eduardo Cosami pero yo señalé con los compañeros y los sigo sosteniendo que Carta Abierta no tiene que promover candidaturas lo que Carta Abierta no importa si aplauden acá Carta Abierta ¿por qué? porque podemos sentirnos todos de acuerdo con una candidatura pero ¿qué pasa si dentro de Carta Abierta hay más de una candidatura o más de un compañero y hay grupos que dicen no, yo quiero ir con este compañero quiero ir con el otro Carta Abierta había sellado me parece una especie de contrato pero los contratos pueden cambiar por supuesto pero un contrato de origen que de alguna manera Carta Abierta no iba a ser exactamente un grupo político un lugar donde se plantearan al gobierno candidaturas hay compañeros de Carta Abierta que son miembros de la gestión o que han sido candidatos como el caso mío pero ni los que están en función ni en el caso mío fue el producto de un pedido que Carta Abierta hizo públicamente lo podemos volver a discutir si ustedes tienen yo no tengo inconvenientes pero creo que no es lo mejor y menos para el tiempo que se viene yo creo que para el tiempo que se viene Carta Abierta tiene una enorme responsabilidad y un papel muy interesante porque después del 10 de diciembre todo lo que hasta ahora son especulaciones se van a ver se van a ver en términos de las disputas de las presiones del poder real sobre el presidente de la nación si llega a ser Daniel Scioli todo se verá en ese momento en un momento muy difícil también de Sudamérica donde sí estoy totalmente de acuerdo creo que fue Jorge que lo dijo hace un rato que la mirada de Cristina no está la mirada solo de la Argentina cuántas veces hemos dicho que la caída de uno solo de estos países implica el daño al conjunto de los países ¿qué preferimos nosotros? una candidatura encabezada por alguien que por el que teníamos diferencias ni hablar que hoy a esa candidatura la acompaña un hombre como Carlos Zannini que si decimos Kirchnerismo decimos Cristina Kirchner Néstor Kirchner y también decimos Carlos Zannini que no vale ya ni la pena mencionarlo que está desde el comienzo no solamente como un leal servidor sino como un actor también en las decisiones políticas pero sin ninguna duda sin ninguna duda que seguimos privilegiando y priorizando que en la Argentina hoy está en disputa para los próximos años hacia dónde vamos y que tenemos certeza hacia dónde vamos si gana la oposición sabemos hacia dónde vamos si gana Macri sabemos hacia dónde vamos si hubiera crecido la candidatura de Maza intuimos 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 y lo hicieron recién los compañeros y yo traté también de decirlo por allí que Scioli Scioli y vale este juego no puede ser el mismo Scioli aunque quizás nos equivoquemos pero no puede ser el mismo Scioli de otro contexto sacándolo del contexto sacándolo de la correlación de fuerzas sacándolo de este momento que tiene también algo no menor y no me quiero extender Nisman Nisman y no me quiero extender